Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas U, 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 u Espera, que la agarre y la go... U, 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 u Cuando estemos corriendo hay que levantar las manos El juego, wey, es que está mal el juego, wey Apenas si muevo las manos, wey Y se mueve bien loco Yo voy a ser el monje degenerado, ¿ok? Cuando era insexoso con los fantasmas, ¿ok? Te vas a querer echar al fantasma Esa perra está loca, le vas a decir Esta perra está loca Listo, denle listo, denle listo, ya le dio Kenji Ana Puerta, líder del culto demoníaco local The Watchers of Assel En dos años, Ana experimentó con rituales encontrados en antiguos textos En el momento en que ella procuró una manera de levantar el demoníaco Como uno de sus seguidores más confiados ¿Ya? ¿Estamos? ¿Hola? ¡Sexo! ¡Hola! No, otra vez del vato del bosque ¡Ey! Ando buscando unos niños, ¿qué rollo? A mí me lo están buscando ¿Qué? Sí, ¿cómo que no? Si venemos aquí a buscar unos chamaquitos ¡Viva la iglesia! ¿Dónde está nuestro compañero, el chino? Ese vato se come los perros ¡Ese vato como que no! ¡Oh! ¡Eh! ¡Acá está! ¡Acá lo encontré! ¡Me encontré, lo encontré! ¡Acá está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡What's up, my homie! ¡Qué rollo! ¿Qué me dice la raza? ¡Pura pinche West Side! Te ves distinto, amigo Te ves distinto Te ves como un mexicano normal ¡Avonos! ¿A dónde vamos? Para allá, ¿no? Chicos, les tengo que decir Que estamos en una casa embrujada, ¿ok? Aquí han visto la película ¿Qué es esto? ¡No, chino! ¿Qué hiciste? No toques, no toques ¡Ey! ¿Dónde está? Yo digo que fue Kenji Kenji Está calientita Déjamela, cojo ¡No, no! ¡Grosero, cabrón! ¿No podemos pasar o sí? No, sí ¡Guáchate esto! ¡Parkour! Una nota, una nota Dice 14 de octubre No era fácil conseguir las cabras El ritual de invocación Menos mal que tenía mucho geno Estoy empezando a considerar Si fue una buena idea hacer esto sola Nathan siempre me dijo Que debería de estar acompañado Cuando llegara la hora Me siento extraña Como si mi piel se quemara Madres, ¿qué andaba haciendo? Mira, te digo, amigo No, pura buena vibra Pura energía bonita Kenji Kenji, wey Pásate, wey ¡Eh! ¡La pelota! ¡La pelota! Se le metió la llorona Se le metió la llorona El vato, wey ¡La pelota, wey! Ahí está atrás de ti No, ese vato ya está embrujado Ya se le llevó la salvación Están viendo eso ¡Ey, ven! Tépate, tépate, tépate Por la llanta, por la llanta Sí, sí, sí Pero la pelota, wey La pelota Pasa la pelota No, no le va a pasar la pelota No, wey Pasa la pelota, wey Se nos fue ¡Salta! ¡Salta, pendejo! Agarren paja, agarren paja Traigo un pinche botiquín Imbéciles Por si alguien se lo carga la chica No ocupamos No ni ocupamos Meikits Si ocupamos pajas Yo ocupo pajas Sí, pajas Lo único que ocupamos ahorita Son pajas ¡Eh! ¡Segue la paja! ¡Segue la paja! ¡Segue la paja! ¡Eh! Vidones, wey Te lo dije Vayan ustedes primero, ¿no? Ah, dale, dale Los bidones son muy importantes Porque si ves dones Posiblemente hay sugar ¡Oh, lo viste! Está bien loco Este pedo, wey Tengo miedo, wey La paja es donde sea, wey Sale un asadito Un asadito Y el Kenji se le nota Que sabe preparar Ah, creo que la llave está... No El vato está leyendo el texto ahí, wey Que gire como pollo en asador ¡Uh! Ah, ya sé dónde está Está para acá Vengan, vengan todos Vengan todos Está de este lado Está al final Wey, el chino se quedó solo, viejo Está leyendo el vato No, espérate Él va a ir primero Por andar leyendo Mira, aquí tenemos otra Es para que lo lea Para que lo lea Para que lo lea Ah, para la vega Qué bochín Vamos a andar leyendo Aquí está la de esa Ahora sí, eh Van a agarrar cabrones en verguiza, eh Yo ni una falla Agarren paja, agarren paja Mucha paja, mucha paja Paja, paja, paja Vamos a la verga ¡Eh, eh, eh! ¡Corte, corte! Espera, espera, espera Tienen que abrir la puerta Tienen que abrir la puerta ¡No van, se me fue el conozco! ¡No van, se me van, se me van! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Espere, 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 chicos ¡Se fueron a la verga! ¡Espere, espere! ¡Scooby-doo-by-doo! ¡Where are you? Mira, viejo, homocizadora ¡Ay, puta madre! ¡Ay! ¡Qué hay! Una sombra, una sombra Se tocó una sombra Avántale, güey, avántale ¡Kenji! ¡Avanza, avanza! ¡Kenji, que le avance Kenji, güey! ¡Que le avance Kenji! ¡Que siempre tiene que morir el gordo! ¡No, de hecho no muere! En la película de zombies Sí, güey Pues es que son zombies, güey ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, allá! ¡Ey, allá, allá! ¡Lo que hay allá! ¡No te olvides! ¡Kenji, Kenji! Kenji, tienes que avanzar, Kenji Es como una verga voladora, ¿no? ¡No mames, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡No me espirí! ¡Es mi papá, es mi papá! ¿Qué has dejado el gordo? ¡Qué rayos! ¿Qué estás haciendo? ¡Vámonos, vámonos! 17 de octubre Puedo escuchar la voz de Azucer en mi cabeza Siento su furia en mis venas Siento como que estoy perdido Perdiendo el control sobre él No lo entiendo No puedo detener las palabras extrañas que salen de mi boca Cuando las digo Sus súbditos aparecen alrededor de mí ¡Orgía! ¡Momento, momento! ¿Quién tiene llaves? ¿Quién tiene llaves? Denle a uno de los botones ¡Ya abrí, ya abrí! ¡Ya abrí esta, ya abrí esta! ¡Agarra otra llave! ¡Ya agarra otra llave! ¡Ah, dale, 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 dale! ¡Aguas, aguas, aguas, Akira! ¡Hombre, güey! Aquí hay niños chingas, su puta madre ¡No, güey! Los niños yo no me meto, güey Yo con los niños no me meto, te lo juro, güey Vámonos de aquí No te veo muy convencido de eso, eh No, no No chépame las bolas, pinche vigío, güey Mira dónde estamos Si tú quieres una pinche batería, güey Nada más ¿Me vas a jugar BR aquí? No, güey ¿Ya viste que hay una señora con sangre Caminando por las calles? La llorona, viejo Es la llorona, güey Es la llorona, chingale, güey Encontramos la leyenda Fue real, viejo Agarró una pinche vieja Akira Mira, mira ¡Sí, güey! ¡Ah, la bestia! ¡Sí, sí, sí! Aquí Así Agarré las rosas Aquí está la paja Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vete, chingale Vete, 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 vete ¡Gámele, perra! ¡Gámele, perra! ¡Gámele, perra! ¡Ah! ¡La tengo en la mano, güey! ¡Ah! ¡La sacó, güey! ¡La sacó! ¡Ah! ¡Vamos, la verga, la verga! ¡Eperate, espérate, viejo! ¡Tanquilo, viejo! ¡Ah! ¡Verdad, viejo! ¡Verdad, perdón, perdón! ¿Qué es lo que? Una derricito que en cuarto Vamos a usarla Oye, güey, pero si la activamos ¡Ey, qué pego, qué pego, qué pego! ¡Ay! ¡Ah! ¡Flip tierno! ¡No! ¡No, se te peló, pendejo! No, pero, a ver, espera A ver, intenta meterla, güey Yo no pude ¡Tel, tel, tel! ¡Várese la verga, culera! ¡Tel, tel, tel! Pero, pues, ya que andamos por ahí ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! Como un, como un, este, de boxeo, güey ¡Oh, oh, 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 oh! Le rompiste el cuello, güey ¡No! ¡Ya, mamó, güey! Mira, güey, yo me he hecho cuatro tacos ¿Tú cuatro? ¿Tú cuatro, cuántos? Unos veinte, unos veinte No, no cansa, güey Necesitamos más, necesitamos más Y eso que estoy de dieta Y eso que estoy de dieta Se nota, güey, se nota ¡Eh! Puedes ahorcar cabritos, güey Hasta que te hagan ¡Ah! ¡Oh, la bestia! Le está meando encima, güey ¡Pues ya se encendió, güey! ¡Ya se encendió! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Quieres encenderte pa' ti? ¡No, mames! ¡No! ¡Oh, la, güey! ¡Ya encendió! ¡Ya encendió! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viene la tía Gertrudis, güey! ¡Ya! ¡Métan esa madre! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, chao, pa', ya, chao! ¡Eh, viene, 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 viene! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, mames, no, mames! ¡No, mames, no! ¡Que se lo llevó a la verga, ¡Se llevó al Kenji, güey! ¡Llevo, llevo a Botiquín, llevo a Botiquín! ¡No, hombre, se lo llevó! ¡No, déjalo! ¡Ya, ya, mamá, güey! ¡Ya, mamá! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Prende mierda, pierde mierda! ¡Dale, mírala, ahí está! ¡Prende mierda! ¡Ahí está Kenji! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya prendí! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Se la cazan rápido, corran! ¡Hala, vistia! ¡Pensé que era uno! ¡No, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, güey! ¡Pinches culo! ¡Dame el pinche boletín! ¡Yo, yo, yo lo rescato, güey! ¡Yo lo rescato, güey! ¡Yo iré a atrás de ti, pendejo! ¡A mi primo nadie le va a hacer daño a ese pinche vieja rascuacha! ¡Ahora, acá están las escaleras, güey! ¡Ale, mire, 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 mire! ¡Lá, mire, mire! ¡Defiento, amigo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Uy, córrele, córrele, córrele! ¡Voy, por Kenji! ¡Voy, por Kenji! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Compare, compare, 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 compare! ¡Revívenlo! ¡Yo cubro, yo cubro! ¡Aquí está va 20 elementos! ¡Te tengo, güey, te tengo, güey! ¡Te tengo, güey! ¡Ay, qué bonito! ¡Aquí estamos buscando al pinche cocoy! ¡Aquí en los cuartos, la verga con la pinche lámpara poderosa que tenemos aquí! ¡Muérate! ¡Voy por Ren, voy por Ren, voy por Ren! ¡Con permiso, señorita! Bueno, pásale, pasa usted, pasa usted, pasa usted. Adelante, adelante, lo siento, disculpe, disculpe. ¡No me deja pasar! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No, güey, no! ¡No, no, no! ¡No le actives ese pedo, güey! Espérate que pase. Ahí está. ¡Listo! ¡Con permiso, gracias, señorita! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡Órale, un zape y ya revive! ¡No, no, 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 no! ¡Córrele! ¡No, no, no! ¡Shit, shit, shit! Se activa si la ves, si la ves mucho. ¡No sabía! ¡Vámonos a la verga! ¡No, no viene para acá! ¡No viene para acá! Apenas llevamos tres cabras, güey. ¡Tres cabras! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Acá hay un... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Cábrale, sí! ¡Córrele, córrele, córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Viene por mí, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, ok, ya! ¡Ya, ya, ya! Tranqui, 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 tranqui. ¡No! ¡Me atoró! ¡Parkour! ¡Oh, córrele! ¡Tú no me te cabras ahora, mambiche! ¡Ahí está, está! ¡Detente! ¡Atrás, cerdo del demonio! ¡Búscale! ¡Tú no me te cabras ahora, mambiche! ¡Parkour! 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 ¡Ah! ¡Está de este lado! ¡Ah! ¡Córre, Ganty! ¡Ahora, véntela, véntela! ¡Ahora, vámonos, 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 vámonos! ¡Ven, Silver! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Wey, córrele! ¡Ya, hay que quemar, güey! ¡Ven, para acá! ¡Va, te cubro, te cubro! ¡Pero ya hay que quemar, güey! ¡Ya hay que quemar! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No, hombre, la verdad es que se espera! ¡Está dentro de la casa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Está dentro de la casa! ¡Va a tardar tantito, va a tardar tantito! ¡Alguien que se sacrifique que no tenga cabra, güey! ¡Yo! ¡Yo mero, yo mero, yo mero! ¡Bueno, eso va! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a quemar, güey! ¡Vamos a quemar! ¡Ya tenemos los bidones! ¡Nomás quemamos y ya, güey! ¡Ya se acaba, se acaba, se acaba! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ok! ¡Pongo mi cabra! ¡Espera! ¡Pongo mi cabra! ¡Mi cabra! ¡Ahí está! ¡Ya la puse, ya la puse! ¡A quemar, a quemar, a quemar! ¡Ahí está! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Nosotros acá adelante! ¡Ya están todos, güey! ¡Ya están todas! ¡Uy! ¡Chinga, su madre! ¡Hombre, miren esto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo es la canción de los del... 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 ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡¿Qué onda, Rosa? ¡Eh! ¡¿Qué onda?! ¡Eh! 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 ¡Carbonchito, díralo! Si fuera un juego que no conozco, banda... Si fuera un juego que no conozco, me dirían bien culo. O sea, asustadísimo, güey, por cualquier cosa. ¡Llego ele! ¡Llego ele! ¡Suscríbete al canal!